Esta es mi cabeza, estos son mis ojos, esta es mi nariz, estos son mis oídos, esta es mi boca, estos son mis dientes, esta es mi barpilla, estas son mis mejillas, canta junto a mí, la 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 la, salta junto a mí, meneate junto a mí, apunta junto a mí, cabeza, ojos, nariz, oídos, boca, dientes, barbilla, mejillas. Este es mi cuello, este es mi pecho, este es mi espalda, este es mi estómago, estos son mis hombros, estos son mis brazos, estas son mis manos, estos son mis dedos, canta junto a mí, la 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 la, salta junto a mí, Meneate junto a mí, apunta junto a mí, apunta junto a mí, Cuello, pecho, espalda, estómago, Estómago, hombros, brazos, manos, dedos, Estas son mis piernas, estas son mis rodillas, estos son mis pies, estos son mis dedos, Canta junto a mí, Canta junto a mí, la 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 la, salta junto a mí, Salta junto a mí, Meneate junto a mí, Apunta junto a mí, Piernas, Rodillas, Pies, Pies, Dedos, Canta junto a mí, Canta junto a mí, La 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 la, salta junto a mí, Salta junto a mí, Meneate junto a mí, Esta soy yo, Canta junto a mí, Estivado con mí, Fuerza todo amor, Canta junto a mí, Canta junto a mí, Leque, Canta junto a mí, Canta junto a mí, La 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 la, salta junto a mí, Aszaordo, Gracias.